saludos y bienvenidos mis amigos jardineros este canal mi diario de jardín esperamos mostrar los cuidados de las plantas cómo reproducirlas qué hacer para que nos duren más y en mi caso eligiendo la mejor de todas te mostraré cómo estuvo la visita a un vivero en mi zona y qué tuve que hacer para elegir bien mi planta espero que disfrutes el vídeo de visita a un vivero cerca de casa pasaba y decidí entrar a ver qué podía llevarme estos hermosos ejemplares siempre nos llenan la vista y engalanan el jardín pero muchos de ellos sólo duran varios días en casa pierden fuerzas y se les cae las hojitas terminando así rápidamente su ciclo de vida en nuestras manos si te ha pasado esto cuéntame tu experiencia vamos a aprender mutuamente te cuento que para que no se mueran soy muy observadora les digo a los trabajadores del lugar donde compro mis plantas que no tienen que caminar junto conmigo detrás de mí me decido lentamente por lo que quiero comprar ya que debo verlas y evaluar varios puntos los que te voy a comentar en este vídeo informativo mientras vemos parte del vivero lo primero que quiero mostrarte es que debes observar el tipo de sustrato que utilizan para mí mientras más natural sea más me gusta la planta tiene más probabilidades de sobrevivir por estrés al trasplante sabes que cuando llegan a nuestra casa tenemos que ubicarlas en una nueva maceta y con sustrato nuevo pero si la planta tiene un sustrato que contiene varios elementos nutricionales principalmente hormonas entonces estas plantas no sobrevivirán cuando necesiten un renuevo de esos nutrientes y estén en nuestras casas por eso siempre busco que el sustrato sea lo más natural posible segundo le busco que no tenga plagas principalmente la clorosis es casi normal que ante los cambios bruscos muchas de ellas lo sufren a través de el ambiente y los cuidados que no son iguales al lugar de donde ellas proceden entonces empiezan a ponerse en las puntas de las hojas amarillas como si estuvieran secas esto es clorosis y debe de tratársela inmediatamente cuando las compramos vemos que tienen muchas flores y que están bonitas pero no vemos que tiene comienzo de clorosis entonces llegan a nuestras casas y en pocos días o semanas pues mueren también esto tenemos que observarlo y tercero siempre veo las raíces de la planta muchas de ellas a causa de las hormonas que les agregan las raíces brotan por la maceta es normal porque este procedimiento es lo que permite que la planta fuera de temporada esté floreciendo y también que tenga vigorosidad un poco de hormonas quizás no le haga daño pero cuando tienen excesos de hormonas entonces en poco tiempo la planta se desfavorece por eso yo observo el color de las raíces y el color del tallo esto me dice la condición de la planta te muestro los tallos carnosos muestran un sustrato muy húmedo los tallos amarillos y carnosos muestran exceso de nutrientes por el amarillo del tallo los tallos gruesos y de un color marrón natural casi color madera estos son los que me gustan porque dicen que la planta se adaptó al sustrato donde fue colocada al nutriente que le han colocado para mantenerla vigorosa y al lugar donde ella está el sea el vivero donde tú estás comprando tu planta así que cuando te la lleves a tu casa ella no sufrirá por estrés lo que hago entonces es cuando encuentro este tipo de planta es ubicarla en el lugar de mi jardín donde sé que le agrada principalmente por el conocimiento que me da la ficha informativa de la planta luego al par de semanas me preparo para cambiarle el sustrato o la maceta casi siempre solo le cambio el sustrato y la llevo de una maceta a otra espero que estés anotando lo que necesitas saber a mí me ayudó mucho conocer todo esto casi nunca se me muere una planta pero esto ha sido por experiencia tras experiencia como pasaba rápido no pude hacer el diálogo directamente en el lugar estas plantas las tenemos todas en casa son bellísimas podemos ver en este vídeo las signas las alegrías guineanas tradescantias bromelias begonias dorenias son plantas exuberantes en cuanto a su floración además está preciosa la ciclamen está quiso irse conmigo la inspeccioné y la vi aceptada qué belleza de anturios esa luz que tenía a través de la malla y la humedad que se nota en el ambiente se ve que le gusta recuerda que no es el sustrato mojado sino el ambiente fresco que le gustan a muchas de las plantas tropicales esas plantas conocidas como galatea medallón requieren que cuando sean sacadas del vivero se les adapte a un nuevo lugar poco a poco las cintas lo único que nos van a pedir es que la iluminación sea gradual porque en los viveros principalmente en este ella no tiene la iluminación adecuada así que cuando la coloquemos en nuestro jardín la vamos a ubicar en el área de sol parcial poco a poco esta tienda vende plantas muy bonitas en su mayoría son importadas de lugares donde el clima es similar al de mi ciudad esto también es bueno tomar en cuenta ya que la planta donde ha sido cultivada desde sus inicios y luego sufre un cambio brusco debe de entonces permitírsele que se desarrolle correctamente esas plantas colgantes como las orquídeas son muy lindas y saludables pude notar que las colocaron en un nivel de iluminación muy diferente las orquídeas y las vincas de esta misma forma la debemos llevar a nuestras casas siempre cuando compres una planta fíjate cómo la cuidaba la persona a la que tú se la estás comprando por ello adelante estaremos renovando las fichas informativas del ciclamen las begonias y las bromelias si tienes algunas preguntas déjamela en los comentarios para respondértela en los siguientes vídeos espero que te haya gustado el conocer los puntos importantes de cómo comprar una planta en el vivero y que pueda durar mucho en mi jardín gracias y que dios te bendiga si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y flipa la campanita para recibir más vídeos como este